¿Qué más veremos de Cassandra Shangherotti este año? Pues ahorita mañana tengo una presentación de un workshop que estuvimos haciendo de Shakespeare en inglés, celebrando los años de este gran escritor en el Museo de la Bola a la 1 y a la 6 y tengo estrenos de películas y probablemente teatro para fin de año. Excelente, ¿qué tal? ¿Qué expectativa tienes tú para esta gran noche del Ariel? Pues que sea un espacio del que todos salgamos un poco más iluminados, comprendiendo más cosas de nuestra industria, de nosotros mismos y que esté divertido, que sea rápido. Bueno, pues espero en un rato más que me concedas otra entrevista para que me hables de qué se siente ganar el Ariel. Muchas gracias, ojalá. Gracias. Gracias.